¡Oh no! Ha aparecido un huevo de más en la guardería. ¿De quién será? Pero también ha desaparecido la tarta que la gallina había preparado. Resuelve los misterios con The Tech Team Family, una divertida serie de juegos de deducción familiar recomendado a mayores de 8 años, de 2 a 4 jugadores y una duración aproximada de 20 minutos. Elige dos cartas, míralas en secreto, elígele a que aporte más información y colócala formando la escena. Demuestra tus dotes detectivescas con The Tech Team Family, unos divertidos juegos de deducción familiar para que todos saquéis al detective que lleváis dentro.